Preocúpate si tu pareja de un tiempo a otro cambia rotundamente contigo, porque algo espiritual está pasando y esto no es nada bueno, esto no es normal. ¿Cómo es posible que de repente todo lo que tú hagas le fastidie? ¿Cómo es posible que desde que llega a la casa no tiene pie para estar allí porque inmediatamente quiere salir de ella? ¿Cómo es posible que ni siquiera en la intimidad puedan estar bien? Algo está pasando, algo espiritual que se tiene que romper. Si es tu caso, por favor, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora declaro libertad sobre mi pareja. Todo amarre, toda brujería, todo lo que colocaron, Señor, para que haya, Dios mío, rompimiento, Dios, en medio de nuestra relación para traer fracaso, ahora por el poder de la palabra se deshace. Declaro mi hogar, declaro mi matrimonio restaurado, Señor, y que tu luz se lleve toda oscuridad y toda tiniebla que ha querido intervenir para romper nuestra unión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si lo crees, declara en un comentario, Dios restaura mi hogar. Bendiciones.